En Bolivia, un grupo de mujeres aymaras propone castigar la infidelidad con cárcel. A su juicio, la infidelidad es un factor determinante para que muchos hombres en el área rural las abandonen y ejercen contra ellas otros tipos de violencia. Así lo afirma Alicia Canaviri, directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara. La mujer sufre violencia física porque el marido está con otra mujer. Sufre violencia psicológica porque es insultada que la mujer no sirve, que es una tonta, que es una analfabeta, que no sabe cocinar, que no hace bien las cosas. La propuesta nació de una reunión de lideresas de municipios en el Departamento de la Paz. El paso a seguir es presentar un proyecto ante el Ministerio de Justicia para incluir la infidelidad en la ley que protege a las mujeres de las distintas violencias. Se debe cortar de raíz la violencia intrafamiliar y haciendo de que está la infidelidad entre a la ley 348, que sea tipificado como otro tipo de violencia. La norma que trabaja este grupo tiene la finalidad de sancionar la infidelidad, tanto de hombres como de mujeres. La idea es que se pueda ser castigado con cárcel dependiendo de la gravedad de la infidelidad. Puede ser la cárcel, puede ser económica, puede ser social, el castigo. En el proyecto aún se trabaja para establecer qué clases de pruebas se podrán presentar en estos casos o los años de cárcel. En lo que va del año, la Fiscalía Boliviana registró 7.634 casos de violencia contra mujeres y menores de edad. La mayoría están relacionados con violencia familiar o doméstica.